Hoy queremos darte gracias por haber venido aquí, gracias por amarme tanto, contigo soy feliz. Nos has dado tu palabra y convertimos en ti, Señor, vive nuestro testimonio de amor en tu unidad. Te damos gracias por habernos alimentado hoy, con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Repetimos que este don sea fuente de salvación, haznos Padre misioneros de tu reino en fraternidad.